Mi gente, activamos las bocinas y los bajos Siente los bajos excitantes Cuando llegan a la fiesta ese culito sube arriba Cuando suena el DJ ese culito sube arriba Cuando el bajo suena se pone más buena Cuando el bajo suena ella se calienta Cuando llegan al baileo, ellas empinan Cuando el DJ está tocando un fight, ellas empinan Cuando el DJ solo grava suas bundas, se empina Cuando el DJ solo grava suas bundas, se empina Imbina, Imbina, Imbini, Imbina Imbina, 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 Imbina Ella y sus amigas ya se ponen a bailar Sin parar, sin parar, y los hombres a gozar El DJ pone la buena, ellas menean con la bocina Después lo desean que su colita, ritmo del bajo combina Ella y amiga de la, sale a noche pa' danzar Tomando Jacky Jenos, a veces van bechar Mas no va ese abogano, o no puede levar No depende de hombre pa' porra, ni otro dinero pa' gastar Imbina, 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 Imbina Imbina, 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 Imbina Cuando llegan a la fiesta ese culito sube arriba Cuando suena el DJ, ese culito sube arriba Cuando el bajo suena, se pone más buena Cuando el bajo suena, ella se calienta Cuando llega el baileo, ellas empinan Cuando el DJ está tocando un fight, ellas empinan Cuando el DJ solta, graba su abunda, se empina Cuando el DJ solta, graba su abunda, se empina Empina, 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 empina Ibbina, 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 Ibbina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!